Para toda mi gente en su patrón En esta ocasión en este video es tu evento Pocos yo leo Y podras encontrar a partir de mañana En www.cariosho.es.com Nosotros nos hemos dado cuenta Que la gente les habla Todo es gente que quiera Gente que les gusta la cerveza Y a continuación nos vamos a visitar Este es un tema dedicado para ustedes Este es otro tema de estreno Escúchalo Nunca lo escuchaste Esta en la nueva cumplea de una cerveza Con un rato y un sabor Escúchalo Escúchalo Un besito Mezio para decir Cuatro Un besito Un besito Llegado, los bíceps ya se animan. Tengo lo serio, fantasma, cojero. Es un pequeño susto, 100%, los unidos perdi. Y sabe lo justo, gracias por el apoyo. Esta es la cuna de las mecheladas, un grupo y con sabor. Llegado, los bíceps, los bíceps, los bíceps, los bíceps. No somos el diablo, que chocamos la muerte. Somos bandidos perdi, hasta la muerte. Más allá, la organización de aquellos cristallitos, zapatolitos monedos. Más allá, el carnalito bueno. Y sus píceps de ganchas, como un labo sasa. Más allá, el carnalito bueno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!